Pero para que se logren las obras que entrega Manolo Así que hago el compromiso de darle con ganas Durante operativos realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y gracias a las denuncias ciudadanas fueron detenidas varias personas por diversos delitos en contra de la sociedad Así pues, Cristian Alfredo Espinosa ya años de 18 años de edad con domicilio en la calle San Pablo Norte número 2518 en la colonia El Campanario y Jesús Antonio Juárez Yáñez alias El Chingue de 23 años de edad con domicilio conocido en Guaymas, Sonora Fueron sorprendidos por elementos de seguridad pública comisionados en el grupo operativo Fuerza de Intervención Rápida El FIRP en calle Santa Rita Sur y Boulevard Las Torres en la colonia El Campanario cuando cargaban varios objetos sustraídos de un domicilio deshabitado por la calle Legionarios número 2716 entre Clarisa y Laguna en la colonia Las Haciendas propiedad de Gabriel Soto Coronado René Maussan Ramos de 41 años de edad con domicilio en la calle Alondra número 606 y Antonio Ochoa en la colonia Aves del Castillo fue detenido por causar daños a un vehículo propiedad de Dimas Leal Briseño Maussan Ramos fue diagnosticado en primer grado de ebriedad en otros hechos Cristian Daniel Cruz Vega alias Lecoloco de 18 años de edad con domicilio en la calle María Grieber número 1564 en la colonia Cajeme fue detenido por el delito de robo con arma blanca en prejuicio de un vecino de la colonia Cajeme despojándolo de un teléfono celular y una camisa Cruz Vega fue diagnosticado bajo los efectos de alguna droga Francisco Israel Gutiérrez Valenzuela conocido como el Chanate de 31 años de edad y con domicilio en la calle Agustín Lara número 2054 de la colonia Cajeme fue capturado en portación de un arma blanca y tiene acusación de robo con violencia en prejuicio de un residente de la colonia Cajeme de acuerdo con la persona afectada el hoy detenido un día antes lo había despojado de un celular y una camisa al momento de su detención se le encontró en la altura de la cintura un arma tipo cuchillo el médico de guardia lo diagnosticó con aliento alcohólico agentes de seguridad pública comisionados en la comisaría de Pueblo Yaqui efectuaron la detención de una persona de sexo femenino de nombre María Elena Lugo Sánchez alias La Cuata de 34 años de edad con domicilio en la calle Emiliano Zapata sin número en el campo 5 como presunta de lesiones según testigos presenciales La Cuata llegó al domicilio de su cuñada con un machete a la vez que vociferaba palabras antisonantes tratándola de lesionar interviniendo el señor Arturo Sánchez Núñez de 89 años de edad a quien lesionó con un objeto pétreo en la muñeca del brazo derecho causándole un hematoma posteriormente La Cuata se introduce al domicilio para romper los cristales En todos los casos los detenidos fueron recluidos en las celdas preventivas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para hacer turnadas a las instancias correspondientes Con información policíaca para el Regional TV, Juan Andrés Bracamontes